tigas y cañas para agitar aquellas ramas que se resisten a soltar el fruto. José heredó de sus padres y abuelos esta tradición, una labor que desempeñaban todos los vecinos de Lesaca en aquellos años en los que la vega acogía campos y campos de árboles frutales. Y en los que se hicieron, se hicieron en la época de la ciudad. Y cuando se hicieron, se hicieron en la época de la noche. Por ejemplo, en el 27 o el 28 de septiembre, y el 10 o el 15 de noviembre, se hicieron en la época de la noche. Los frutos deben cogerse lo más tarde posible, por ser durante los últimos días que permanecen en el árbol cuando aumenta más rápidamente su riqueza en azúcar y aroma. Es muy útil emplear gran número de variedades de manzana porque la sidra obtenida con la mezcla de diferentes clases es de mejor calidad que la elaborada con una sola. En Navarra, cuyo cultivo para la obtención de sidra es más extenso, en la zona de influencia cantábrica que en el resto de la provincia, desde hace bastantes años la variedad de manzana más importante era la denominada guesasuri. Pero ha sido en parte sustituida por las importadas de Normandía, cultivándose hoy con preferencia estas y la de San Martín. La fruta recogida en cestos de castaño se introduce en sacos para su transporte al lagar. Tras la recolección, la familia Irigoyen traslada las manzanas a su casa, donde permanecerán extendidas varios días antes de la elaboración de la sidra. La familia Irigoyen traslada las manzanas a su casa. El aroma de las manzanas ya perfuma el lagar. El fruto está preparado para su transformación, para una jornada de esfuerzo y esmero en la que este mosto delicioso se convertirá en la dulce sidra. José y su familia ponen en funcionamiento las máquinas que han descansado durante meses, que han permanecido pacientes a que las manos de estas gentes hagan girar de nuevo sus mecanismos centenarios. José y su familia, la familia Irigoyen traslada las manzanas, la familia Irigoyen traslada las manzanas, la familia Irigoyen traslada las manzanas. El triturado o machacado de las manzanas permitirá extraer la pulpa que posteriormente será prensada. Un sencillo mecanismo de torno accionado por la fuerza y coordinación de dos personas, hace que la máquina engulle las manzanas enteras y las transforme en una pasta. Es importante evitar la trituración de las pepitas, pues amargarían la pulpa y la botarían de un olor muy pronunciado. Una vez extendida la pulpa en el lagar se procede al prensado. Las prensas más antiguas se denominan dolariak. Se coloca encima de la pulpa una sucesión de tablas y tablones alternos y entrecruzados. Sobre el último piso se apoya un tablón grueso que es empujado hacia abajo por usos girados manualmente. Las prensadas deben ser lentas y cuidadosas. De este proceso se obtiene el mosto, que inmediatamente después de ser extraído pasará a las cubas o barricas para su fermentación. La primera prensada extraerá un alto porcentaje del jugo que contiene la pulpa, pero será necesaria una segunda prensada que exprima el mosto al máximo. El orujo o pulpa seca resultante servirá para alimentar a los animales. Una vez finalizada la primera prensada, José y sus hijos desmontan la máquina para sacar la pulpa y ahuecarla. El ahuecado consiste en humedecer la pulpa y removerla con la ayuda de una azada. Cuando el orujo prensado se ha mezclado con el agua, se deja macerar varias horas antes de prensarlo por segunda vez. Este proceso puede repetirse hasta tres veces. Esta prensa es similar a las que se utilizan para elaborar vino. Incluso José recuerda que en alguna ocasión esta misma máquina se usó con este fin. La primera prensa es que se utilizó con el agua y 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 el agua. Si es importante, el agua y el agua y el agua y el agua. Porque se originó con el agua, no se trouble. lacaba sin ayuda. Tenemos un agua y Soloyía, y Coach Según el tiempo que haya permanecido en la barrica, la sidra se hará más o menos dulce. Cuantos más días repose en el interior del recipiente de madera, más seca y más fuerte será la sidra. Aquellas cuadrillas que se reunían en las bodegas para el embotellado de la sidra, en torno a unas buenas cazuelas llenas de bacalao y pucheros con café y anís para pasar toda la noche entre cantos y alegrías, hoy sólo son parte del recuerdo, pues la actividad de elaboración de la sidra está sufriendo un notable retroceso. Cuando queda poca sidra en la barrica se corre el riesgo de que empiece a salir la zaborra o materia residual que ha quedado en el fondo. En ese momento el colador sobre el embudo cumple la función de impedir que los residuos pasen a las botellas. A medida que José va llenando las botellas hay que cerrarlas con el tapón de corcho y dejarlas dispuestas para su consumo a lo largo del año o incluso conservarlas algún tiempo más. En el momento en que la zaborra aparece y cuando ya se han llenado unas 160 botellas, José detiene la tarea y más adelante procederá a la limpieza de la barrica para el próximo uso. La elaboración de la sidra no es sólo cuestión de trabajo. También es labor de tiempo. Tiempo para la manzana, tiempo para las prensas, tiempo y reposo en los toneles. Compendio de aromas y sabores que con el paso de los días afinarán su textura para convertirse en sidra. ¡Gracias! 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 Pues empezamos el año con un cantautor, seguimos con un grupo de blues y vamos con la tercera entrevista de Local Musical de este año 2016. Una mujer que nos visita por primera vez y resulta que lleva muchísimos años y ya le ha costado venir. Bienvenidísima a Local Musical, Varey. ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Oye, decía que es que llevas muchos años, igual que Local Musical, pero es que nunca habías venido y llevas años cantando, llevas años trabajando sin parar en la música y al final... ¿Cómo puede ser esto? Que de repente no nos crucemos en tanto tiempo. Pues porque yo creo que cuando eres artista independiente es complicado. Si no tienes un sello discográfico detrás es complicado llegar a ciertos medios, ¿no? Y en mi caso llevo pues eso. De hecho creo que soy, no sé, una de las letranas en este país, yo creo de años, en cuanto a años me refiero. Claro, es que llevas mucho tiempo porque Varey canta, evidentemente, tiene varios trabajos, muchos singles editados, es compositora, es decir, no es una cantante de estas que lleva tres canciones editadas y punto, ni mucho menos. No, 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 no. Entonces, quiero que me cuentes en principio cómo hasta llegar a este segundo trabajo que tengo en mis manos, lo que has hecho previamente de manera rápida para que la gente que todavía no le suena Varey tenga una rápida... A ver si soy capaz, porque yo en el colegio lo de hacer idea principal nunca he sabido. Bueno, vamos a intentarlo. Resume, ya va y vamos bien. Vamos a intentarlo, cómo te inicias en el mundo de la música y un poco pues eso, cómo llegas hasta editar ese primer trabajo que editaste. Te cuento los pasos cortos, rápidos. Con 14 años yo iba cantando desde chiquitita y bailando lo típico, pero más para pasarlo bien. Y a los 14 años mi madre me escuchó cantar una canción de María Garay, Without You. Se me acercó y me dijo, oye, a ti esto te gusta, se te da bien, desarrollalo y ponte a ello. Tuve todo el apoyo, vamos. Qué bueno. No es fácil. Y empecé, empecé a estudiar lenguaje musical, guitarra, piano, soy súper perezosa para los instrumentos, eso es verdad, pero el canto no lo he dejado nunca. Qué bueno. De escribir tampoco y de componer, pues iba poquito a poco. Primero hacía solo letras, luego empecé a hacer ya melodías, hasta día de hoy, ¿no? Y entre medias, pues festival de venidor, lo gano con 18 años, me lo empiezo a tomar más en serio, acabo en Miami con una maqueta de temas inéditos, estoy resumiendo mucho, pero acabo en Miami, estuve un año en Miami, grabé un disco, que en teoría es mi primer disco real, como tal, pero cuando vine a España no lo saqué, porque si no estoy convencida de las cosas, no la saco. Por eso he sido independiente, yo he decidido, ¿no? Al final. Es la libertad y a la vez es un inconveniente, pero esa libertad de decidir si algo me convence o no, la tengo yo, la capacidad de decisión. Entonces decidí que no lo sacaba porque me sonaba muy latino y mis influencias son pop americanos, soul, música negra. Y ido evolucionando desde entonces, con Billete para no volver, que es el primer disco editado, producido y como coautor con Rubén Villanova, que también es productor de este disco, ya empezamos a meter todos esos matices de esas influencias, pero seguía siendo en castellano, no había dado ese paso del inglés, que es lo que yo siempre quería hacer. Y ya la última dije, bueno, pues lo llamo The Dice, que es lanzar los dados, y me la juego de verdad y lo hago 100% convencional de lo que quiero, en inglés y con las influencias que tengo. ¿Y por qué razón es el primer disco en castellano? Me refiero, si al final es una cosa tuya, supongo que será, porque alguien también en un momento dado al principio igual te… Sí, porque quieras o no empiezas a llamar a puertas de la industria y ves que se te cierran muchas por el tema del idioma muchas veces. Cuando eres más pequeña, claro, eso hace unos años ya, pues todo te influye más y también te dejas, que está muy bien tomar los consejos de todo el mundo, pero te da más miedo dar ciertos pasos, enfrentarte a esa industria que no conoces tanto. Ahora la conozco un poco más y pienso, bueno, al final ni siquiera haciéndolo en castellano he tenido el apoyo que han tenido otros, o por lo tanto voy a hacer lo que me convence. Encima al público le ha gustado muchísimo más. Tengo muchos más seguidores desde este disco, luego es un paso que he dado en firme y que me hace sentir muy bien, independientemente de seguir yo remando contra el viento y marea yo sola, pero por lo menos estoy haciendo con algo que me convence y que cuando me subo a un escenario con ellos, con mis músicos y tal, estoy contenta y convencida y eso se transmite yo creo al final. El resultado es un disco, este disco que tengo en mis manos, que tiene muchas canciones totalmente diferentes entre sí y que te puede llevar a estados muy diferentes, es decir, te puede hacer bailar porque hay canciones muy bailables, hay canciones muy emocionantes, hay canciones donde estás acompañada por grandes voces, es decir, arropándote detrás, con un gospel que te pone los pelos de punta, es decir, este disco tiene mucho dentro, muchas opciones diferentes. Sí, es un disco muy dinámico, yo creo que al final la música está para vosotros, para la gente que la escucháis, no para uno mismo, que es verdad que conozco mucha gente que dice, no, yo compongo lo que a mí me gusta para mí, no, está muy bien, pero para eso esas canciones las tocas tú en tu casa, para ti, pero no pretendas que a la gente, o sea, hay que hacer música con la que la gente pueda reír, pueda llorar, pueda sentir significado, pueda saltar, pueda quejarse de eso que no se atreve a decir y yo lo aprovecho mucho, no, yo en mi vida normal, bueno, ahora me voy a decir más todo lo que pienso, pero me ha costado mucho, mucho tiempo, entonces aprovecho también para eso y creo que la gente tener todos esos puntos en un disco, pues ayuda a que sea un disco más dinámico y que no pases de canción y escuches dos, sino que te apetece escuchar casi la totalidad. Además, cuidas muchísimo el tema de los videoclips, es decir, llega un punto en el que si una persona no te conoce absolutamente de nadie, se mete un poco en tu canal de YouTube, puede pensar que eres una artista europea de cualquier país, con facilidad, esa es la idea, ¿no? A eso me refiero, es decir, los videoclips están súper currados. Pero yo creo que precisamente por eso, es verdad que siempre vuelvo a repetir lo de independiente, pero es que cuando eres independiente o llamas la atención por algo y marcas un poco la diferencia o es muy difícil hacerte un vuelco. Entonces yo tengo que, uno, porque mis influencias vienen de fuera, dos, porque soñar en grande es gratis. Efectivamente. Prefiero apuntar alto y luego a lo mismo me quedo a la mitad, ¿no? Pero si apunto por aquí, lo mismo no llego a ningún lado. O sea, apunto alto, pero lo mismo sigo escalando y evolucionando y mejorando. En 2015 te han pasado cosas muy buenas. Bueno, has estado con este trabajo sin parar, promocionándolo. En verano estuviste en el Festival Starlight, que es un festival donde van los súper mega grandes. Una pasada eso. Una pasada. La actuación, tu actuación es muy, muy, muy chula, con un directo espectacular. Es decir, todos, hay vídeos colgados en tu canal donde se nota que está, vamos, es una actuación muy currada. Pero sin duda, hasta final de 2015, no pasa algo gordo, de repente, a nivel nacional, que supongo que, claro, antes decías, cuando no tienes una discográfica detrás, es decir, todo se complica, yo siempre lo explico, es decir, si no tienes una multinacional detrás... Y se simplifica por otro lado. Efectivamente, sí, sí, porque un artista con una multinacional detrás, pues no tiene mucho más fácil para cerrar promoción, para darse a conocer, para sonar en radios, para entrar a todos los sitios. Pero también tiene más ratadas las manos. Efectivamente. Así que todo tiene lo suyo. Ahí está. Y de repente pasa algo curioso a mediados de diciembre, que es cuando se anuncia que Varey es una de las seis candidatas para ir al Festival de Eurovisión 2016, nada más y nada menos. Hasta de los pies vamos a cruzarlos, a ver si hay suerte. ¿Sí, no? Sí, la verdad es que no fui yo quien presentó la candidatura, porque es lo típico que lo ves, ¿no? Desde pequeña o luego hubo un periodo de tiempo que dejas de verlo, porque vas a otras cosas. Y estos últimos años lo he vuelto a ver y siempre te lo imaginas, cuando ves al candidato al que representa tu país, dices, pues podría ser yo, pero nunca he dado el paso, por mí. Y fue mi manager quien cogió un día y sin decirme nada, presentó unas cosas, y me dijo en el ambiente, me dijo, oye, ¿qué he presentado esto? Y digo, ah, sí. Me dice, sí, me les ha gustado el proyecto y quieren que les envíes más cosas, inéditas, y ver si les convence y ver si puedes entrar entre los seis. La canción, de la canción conocemos poquito. Las siglas nada más. Las siglas, efectivamente, pero necesito que me cuentes un poco cómo va a ser esa canción. Y sobre todo una duda que tengo es, ¿te han puesto muchas trabas? ¿Has elegido tú la canción realmente que quieres llevar? No, 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 la he elegido la canción. De hecho, la he hecho, es proceso para esto. Vale. ¿Y cómo es? Es una canción muy potente, pero yo quería que fuera algo muy visual, que fuera un sonido muy visual. Cuando lo escuches, casi lo veas más que oírlo, ¿no? Y que sea también muy, muy de fiesta al final en algún momento, pero también me gusta que tenga una dinámica. Entonces, esta canción, hay una frase que digo que nada es lo que parece, porque cuando empieza, no parece que vaya a ser una canción de saltar todo el mundo y bailar, ¿no? Y tan de Eurovisión, entiéndeme, obviamente siendo súper fiel. A mí, pero dentro de mi disco es fiel a las cañeras. Y vamos a bailar, eso está confirmado. Sí, ¿no? Vamos a bailar, yo creo que sí. Sí, ¿no? Oye, está bien, porque llevamos unos días muy tranquilos, es decir, Amanecer, Dancing in the Rain, todas estas son muy tranquilitas. Entonces, al final, yo creo que un poquito de baile puede venir bien. Esto es de baile, pero no es un baile en cinco de la mañana, es un baile... Sí, no, no. Yo digo un baile, yo digo, está mal con el que callo, pero un baile cool. Sí, 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 sí. Un baile, no sé, te digo gente, pues hay canciones que hace Emily Sandé. De Virgueta. Claro, efectivamente. O Marrón Faizco, no sé qué. Un poco más... Más sofisticado y más de primera hora. Y más fiel a lo que yo hago. Yo no hago un dance así, dance tal cual, ¿no? Siempre tiene sus matices. I don't believe you're na-na, you're foolish and I don't want you, na-na, stay in your head. Who's gonna leave you na-na? I'm starting na-na, it's taking you na-na to feel the shame. I don't believe you're na-na, oh, na-na, oh, na-na, oh, na-na, stay in your head. You're gonna leave you na-na, oh, na-na, oh, na-na, you feel the shame. Será en una gala donde lucha con cinco nombres más, lucha no quiero decir. No, pero que poco me gusta lo de lucha, no porque lo digas tú. Sí, me ha salido lucha y podría haber dicho otra palabra, ¿eh? Sí, 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 pero son rivales al final. Sí, son rivales. Y no me gusta, que lo digo otra vez, que lo digo en todos los sitios, que no me gusta ver a gente con la que me gustaría compartir un escenario como rivales, sobre todo cuando todos queremos representar al mismo país, entonces me encantaría poder irnos los seis, hacer un tema a los seis y además para buscar a todos los gustos en español y en inglés, los que cantan en castellano y en castellano, los que cantamos en inglés y en inglés, de manera que habría para todos los públicos, hacer un tema que quede bien en los dos idiomas porque hay temas que sí funcionan en los dos idiomas y temas que no. ¿Sabes que si ganas serías la primera en ir al Festival de Eurovisión cantando una canción íntegramente en inglés? ¿Es algo llamativo? Íntegramente tengo una sugerencia. Ah, vale, vale, vale. Tengo una sugerencia, pero es un 99,9999. Vale. O sea, puede que ni os deis cuenta. Ah, vale, vale, vale. Hay muy poquito y todavía no sé muy bien cómo va a quedar la cosa, pero es una sugerencia y yo entiendo que quieren que todo el mundo se sienta identificado y representado de alguna manera, por eso te digo que si fuéramos los seis, imagínate, cantando dos, tres, ¿qué cantan en castellano? La parte en castellano. ¿La cantamos en inglés, en inglés? Y hacemos un tema, hace un fiestón. Todos juntos. Vamos a estar bien. Y no rivalizamos, sino que compartimos. A mí me gusta más la palabra compartir que rivalizar. Y para esto estamos a tiempo porque todavía, según tengo entendido, la cadena todavía no tiene nada cerrado. No, no sabemos la fecha. Digo, lo mismo sorprende en la gala final. Imagino que ellos a lo mejor sí saben más claramente, pero nosotros todavía no sabemos cuándo es el día de la gala. Bueno, independientemente de lo que pase, supongo que Barí tiene muchos más proyectos este 2016, como por ejemplo, supongo que salir de gira, hacer conciertos, este tipo es seguir con la promoción de seguridades, porque al final esto es un trampolín muy grande, que para mí sería, siempre digo, no una oportunidad, la oportunidad, precisamente por eso, porque con eso tengo acceso a ese tipo de medios que quizá, siendo independiente y sin una cosa así, no tienes. Entonces para mí es una oportunidad muy grande que me encantaría, vuelvo a decir, poder vivir la experiencia. Pero en el caso de que no suceda, toda esta promoción que llevo ya hay que aprovecharla, que te quiten lo bailado, efectivamente, que me quiten lo bailado, y además que no me esperaba que fuera tan grande, que moviera tanto Eurovisión, es una pasada. No, 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 es que es un festival que al final mueve y el Eurofan es muy machacón luego encima, es decir, y en redes sociales. Hombre, supongo que las redes sociales son un arma de doble filo, porque al final también hay gente para todo y lo mismo que te... Sí, pero bueno, estamos expuestos para uno y para lo malo, esto es así. Sí, ¿no? Y lo llevas bien. No, no lo llevo bien porque yo soy muy insegura, o sea, todos los artistas creo que somos súper inseguros. Sí, con naturaleza. Y necesitamos el aplauso de los demás y que nos digan que hemos hecho las cosas bien porque nosotros nos sentimos con perdón una mierda la mayoría de las veces, o sea, sí. Y que alguien nos diga que bien lo has hecho, nos calma por dentro, ¿no? Bueno, yo en cualquier caso, pase lo que pase, yo creo que lo harías muy bien, ¿no? Solo tengo más que nada por tu hora... Lo haría, lo que sí haría es el 200%. Sí, no, no, y aparte que las horas que tienes tú de tablas y de escenarios, eso se nota al final, encima de un escenario todo se nota. Bueno, luego los nervios, cuidado que también se nota, ¿no? Bueno, claro, sí, sí. Y es una sola canción. Sí. Los conciertos normalmente... Hombre, tiene que ser curioso el hecho de salir tú ahí en medio, que no sé luego con quién irás o con quién no, vamos, pero tiene que ser complicado el hecho de salir ante tantísima gente y saber que te están viendo tantos millones de personas. Sí, sobre todo eso, saber que te ven no solo en España, en Europa, porque también la gente de Europa, igual que los de España, los eurofans, ven la final de no sé dónde, pasa lo mismo al contrario, que sabes que no te están viendo solo aquí, si no fuera. Efectivamente. Y los nervios, cuando solo cantas una canción, jugártelo todo a tres minutos, es una locura, porque en un concierto, la primera empiezas medio mal, pero tienes el resto del concierto para ir subiendo. Pero aquí no, aquí es, o lo haces bien o lo haces bien, o sea, no te queda otra. Si hablamos de Eurovisión del año pasado, Edurne, que es una mujer a la que tú le has compuesto temas. Bueno, un tema. Un tema. Sí, he hecho la adaptación de La Última Superviviente. Y este 2016, Varey va a sonar de manera indirecta con el nuevo single de Malú también. Sí, con la encadena de a ti. O sea, que al final tienes un montón de cosas que están ahí funcionando muy bien. Sí, estoy muy contenta. Por eso te digo que al final yo seguiré paralelamente con Zodad y seguiré componiendo para otros artistas y seguiré como compositora y como artista mi camino, pase lo que pase. Claro. Pero estaría bien aprovechar efectivamente el tino lo que decías tú, aprovechar este momento. Hay que aprovecharlo todo, es evidente. Y bueno, también hay que decir una cosa, pues Malú, que ahora mismo es la mujer que posiblemente más funcione a nivel nacional. Es que es un intérprete brutal. Claro, a eso me refiero. También que su segundo single, en este caso sea una canción tuya, pues hace que también es un reconocimiento. Bueno, solo sabes tú, yo no lo tengo todavía claro, ¿eh? Ah, no, no está confirmado desde ayer. ¿Desde ayer? Sí. Pues mira, cómo me alegro de que vaya a ser single. Gracias, Malú. No lo sabías. No lo sabía. No lo sabía. Lo estabas diciendo y digo, ¿va a ser single? Digo, ¿sabía que había posibilidades? ¿Ah, sí? ¿Lo dijo ayer? Sí, sí. Pues no sé si la alegría que me acaba aquí. Pues ya está. ¡Qué bien! Sí, en principio sí, o sea, está confirmado. Porque entre tantos temas que el tuyo justo, el primero que entra en un repetitivo de Malú sea single, es una noticia muy grande. Pues por algo será, plantéatelo, es un reconocimiento que merece mucho la pena. Desde luego. Oye, ¿cómo es un directo? Ahora que tienes muchas canciones, tienes, pues eso, al final, yo siempre digo, las canciones nunca se cierran, nunca se termina una canción, entonces una canción está en constante evolución. Supongo que los directos sonará totalmente diferente a lo que suena en el álbum, tendrá cosas diferentes, matices diferentes. ¿Cómo es? Cuando son en acústico, como es el tema de los afnacs, por ejemplo, que voy solo con guitarra y piano, es muy distinto. Gana mucho, por un lado, porque a mucha gente le gusta más esa cercanía, esa improvisación, esa espontaneidad de decir, pues repetimos esta vuelta, cambiamos esta manera de hacer las cosas, bajamos el tempo, lo subimos, no sé, es de otro modo, ¿no? Pero también cuando vamos con banda es tremendamente fiel, o sea, es clavado a lo que se escucha en el disco. Lo digo porque si hay gente que le gusta mucho la producción que hay aquí, pues que se vaya a uno con banda y lo vea tal y como es. Y a la gente que le guste un juego más íntimo y más cercano, pues tiene los acústicos para disfrutar de hoy. Claro, qué bueno. No more pain, no more hate, no more playing good, no more good, no more bad, no more fiction, no rivals fighting to give us a better world. ¿A qué le regalaríamos este disco? ¿Que no lo tengo? ¿Qué? ¿A ti? Yo lo tengo, este es mío. A Malú. ¿A Malú? Sí. Pues se lo hacemos llevar. A Malú, porque además acaba de decir que es single, pues para ti. Claro que sí, muy bien pensado. A Malú tiene que escucharlo, efectivamente. Claro, me encantaría que lo escuchara, ¿cómo que no? Por supuesto que sí. Muy distinto el estilo, pero me gustaría. Perfecto. Pues nada, Varice, nos va acabando el tiempo. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí unos minutos. Muchas gracias. Sobre todo escucharte y que se me habías contado tantas cosas. Nos veremos muy pronto, estoy seguro. Y sobre todo espero que te vaya muy bien este 2016 y te dé todo lo que estés esperando y que te venga todo lo que quieras. Y esperas. A veces uno lo que espera y lo que quiere, a lo mejor no es lo mejor para uno, ¿no? O sea, yo a veces tengo dudas en eso. Bueno. Pero me encantaría, claro, si lo espero es porque pienso que es bueno para mí, ¿no? Efectivamente. Pero lo mismo me equivoco, ¿no? Si luego va medio regular, pues ¿qué más da? Totalmente. No, vendrá otra cosa. Efectivamente. Yo creo que el mundo nos tiene preparados algo sin saber muy bien. No lo entendemos, pero hay un porqué. Está claro. Bueno, pues lo he dicho, muchísima mierda en todo y nos vemos por aquí. Toda para mí, toda la mierda para mí. Gracias. Gracias. Y como esta entrevista de Varey se grababa días antes de presentarse los temas oficiales para el Festival de Eurovisión 2016, es el momento de escuchar un pequeño fragmento de cada tema. Escucha. ¡Victorias! ¡Oh, oh, oh! ¡Victorias! ¡Oh, oh, oh! ¡Victorias! ¡A un milímetro de ti! Solo un paso de mis pies A un milímetro rozándonos Ahora sé que tú lo sabes y yo que lo sabes tú Sí, tú Que la vida solo es una Tengo esperado tanto, 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 tanto por ti Y ahora que te tengo veo un mundo más feliz Tengo esperado tanto, tanto, tanto por ti Y ahora que te tengo veo un mundo más feliz Un mundo más feliz There was nothing Nothing for you There was nothing for you here I AM burning at the beach But, ah Can I like you now? Oh, 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 oh Can I like you now? Oh, 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 oh Can I like you now? Oh, 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 oh Can I like you now? Oh, 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 oh But I don't want to stop Son días, días de alegría Celebrar lo bueno cantando Y fuera de ciria con son Días, días de alegría Solo depende de ti Remotarte el vuelo Come on, erase your body cry You are the one who never dies You keep on climbing on the hill Right now you're falling when you dream Hurry, sing it la 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 Hurry Hurry Ya lo has visto, si te gusta alguno de ellos tendrás que esperar hasta el día 1 de febrero Para saber quién representa a España en el Festival de Eurovisión 2016 Y terminamos con la Red Band Un grupo de jóvenes ha decidido poner la música en movimiento Y hace cosas como lo que vamos a ver a continuación Meter a El Kanka presentando su nuevo single que ría En un coche y cantando en directo Mira Querría sujetarte las mañanas Hacer malabarismo con tu voz y con mi voz Querría abrirte todas las ventanas Pa' que nos diese la brisa del mar en el colchón Querría festejar tus alegrías Sufrir tus melancolías Sufrir tus melancolías Y besarte en el corazón Querría Guardar esta melodía Y escribirte una canción con todo lo que querría Si yo pudiera Si yo pudiera Si me dejaras Si me atrevieras Si me atrevieras Si el cielo hablara Te diría Te diría Que pierdo las ganas de odiar Si acomodo mi paso A tu caminar Y que el mundo contigo se ve Menos enfermo Que ya es primavera En el corte inglés Que he pedido una caña Y me han puesto tres Que va a ser Que se ha puesto de moda el amor otra vez Querría traducirte la mirada Pararme en tu parada Y plantarme en tu jardín Y protagonizar tus carcajadas Y que mis madrugadas Fuesen todas para ti Querría Sarpimentarte los días Rebuscarte las manías Y darle armonía A tu son Querría Que toda la poesía Se rindiera Ante la rima De tu vida Con la mía Si yo pudiera Si me dejaras Si me atrevieras Si el cielo hablara Te diría Te diría Que pierdo las ganas De odiar Si acomodo mis pasos A tu caminar Y que el mundo contigo se ve Menos enfermo Que ya es primavera En el corte inglés Que he pedido una caña Y me han puesto tres Que va a ser Que se ha puesto de moda El amor otra vez Que va a ser Que se ha puesto de moda El amor otra vez Que va a ser Que se ha puesto de moda El amor otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Es muy grande Es más grande que tu armario Es más grande que mi... ¡Oy! ¡Mira, José! ¡Qué coche más espacioso! ¡Oye, qué grande, sí! Fíjate cuánto espacio ¡Madre! ¡Eco! 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 ¡Ojo, qué rojo! ¡A ver, tía! ¡Mira cómo mola! ¡Súper divertido! ¡Pues sí! No sé cómo quedarme Rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco ¡Ay, ya qué sé! ¿Sabes qué te digo? Que me quedo con los dos Oye, yo soy un tío estiloso más estiloso que tú, fíjate. Oye, pues este coche a mí me mola que te cagas. Vamos a ver, papá, te lo enseño porque me mola a mí. Bueno, pero es que a mí no me puede molar también. ¿Por qué no te metes ahí dentro y te vas de aventura por ahí a pescar ranas o algo? Mira, papá, qué gracioso soy. ¿Te quieres estar quieto, hombre, que estás fastidiando este momento familiar? ¿Quieres que seas yo gracioso también y te dejes sin cera sandía? Que no eres hijo mío, que no lo sabes. Ahora en serio, toda la gama Suzuki desde 7.045 euros. ¿7.045? Suzuki. Suzuki patrocina este programa. El campeonato de rallies de asfalto sigue perdiendo pruebas. Le ha tocado ahora al rally Riaz Baixas, que no se disputará esta temporada por falta de presupuesto. Una noticia que ha sido la protagonista durante toda la semana y aquí en cambio de rasante os vamos a informar sobre eso, pero desde otra perspectiva, mostrándose el punto de vista de todas las partes implicadas. Claro que sí, pero además tendremos más cosas que repartir. De rasante nos subimos al subpremium compacto de Mercedes-Benz. El GLC llega al mercado rejuvenecido y muy deportivo. Analizamos con la escudería Riaz Baixas, el Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra los porqués del adiós del rally Riaz Baixas al campeonato de España. ¡Arrancamos! Buscocoches.es patrocina esta sección Hoy en cambio de rasante probamos al sucesor del GLK, que no es otro que el GLC de Mercedes-Benz. El nuevo GLC no solo cambia de sigla, sino también de concepto. Ahora alterna superficies angulosas con formas atléticas y se perfila como un acompañante fiable en todo tipo de situaciones y terrenos, con una tendencia deportiva innata. Exteriormente es mucho más atractivo y más moderno que su antecesor y además también es más grande, es más largo, más ancho y con una mayor distancia entre peces. La presencia y la expresividad del frontal se deben al revestimiento erguido del radiador con dos lamas y la estrella de Mercedes. No menos llamativos son el diseño de los faros y las luces diurnas, así como la protección de los bajos. Los revestimientos en los pasarruedas refuerzan el aspecto de supe en el lateral y le otorgan anchura y deportividad, al igual que el spoiler del techo. Nuestra unidad de pruebas cuenta con el acabado AMG Line. Esta línea de equipamiento realza la clase del vehículo con detalles nobles en cromo. Las llantas de aliación de 43,2 centímetros y 14 radios destilan elegancia y dinamismo. Una versión que confiere al interior un aire más deportivo y exclusivo. Destaca en los asientos acolchados el volante deportivo multifunción en cuero con sección inferior plana y levas de cambio en color plata. También equipa pedales deportivos AMG y cuatro de instrumentos de diseño tubular. Como veis el interior es muy sobrio y elegante, pero lo que más nos ha llamado la atención son los diferentes modos que tiene de conducción. Se puede escoger entre el ecológico, confort, sport, sport plus o individual. Pues vamos a ver qué tal se desenvuelve este GLC 254 Matic de 204 caballos. Por cierto, todas las unidades del GLC tienen equipadas con sistema de tracción integral. Excursiones espontáneas off-road, recorridos urbanos ágiles y trayectos largos por autovía. Las posibilidades del nuevo GLC son muy variadas. Estamos ante un motor diésel de cuatro cilindros. La inyección directa Common Rail permite trabajar con una presión en el sistema de hasta 2.050 bares. Consta de un turbocompresor pequeño de alta presión y un turbocompresor grande de baja. Con ayuda de ambos se regula la alimentación de aire para la combustión en función de la demanda. El resultado es un llenado más eficiente de los cilindros y por tanto un par motor más elevado desde la gama baja de revoluciones. Su cota de agilidad, suavidad de marcha y consumo es excelente. La tracción integral 4MATIC garantiza una tracción ideal en cualquier situación. Reduce las influencias externas debidas a una calzada mojada, nevada o helada, distribuyendo el momento de impulsión entre el eje delantero y el trasero. El equipamiento de confort y seguridad es excelente. Destaca la luz de freno adaptativa, el parktronic, detector de cambio de carril y ángulo muerto. También alerta por cansancio, frenada de emergencia, cámara de marcha atrás o la protección de peatones con capó activo. Como veis un SUV muy resolutivo que se mueve a la perfección en todo tipo de terrenos. TNT Energy Drink patrocina esta sección. En 2016 el rally Rías Baixas no se disputará por falta de apoyos económicos. Una noticia que conmocionaba a todo el automovilismo. Nosotros, en cambio de rasante, hemos querido conocer el porqué en todas las partes implicadas. Empezamos por Fernando Mourinho, presidente de la escudería. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás Antonio? Gracias por venir y lo primero preguntarte, pues, ¿cómo estás? Anímicamente no se encuentra uno como nos gustaría estar. Para mí y para mucha gente que está en la escudería, el rally está vinculado tanto a uno que es parte de la familia. Entonces, pues, te afecta y, bueno, bueno, estamos intentando superarlo e intentando, bueno, pues, pensar en nuevos proyectos, nuevas historias y cosas de estas. Y, para de alguna forma, pues, aliviar un poco el sentimiento este de esta, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero de esta situación que no comprendemos, en una palabra. Políticamente se ha dado un claro carpetazo. Si te soy sincero, el carpetazo por parte de la institución, por parte del Consello de Vigo, ya lo tuvimos hace tres años. Y teníamos claro que, en este momento, que en el momento que la Diputación de Pontevedra pasara a manos o fuera una sucursal, como veo que es en este momento una sucursal del Ayuntamiento de Vigo, pues, el carpetazo era definitivo. Entonces, un poco lo teníamos asumido. La realidad nos ha dado la razón. Y lo que hemos decidido en la Junta Directiva, en este momento, pues, es mantener la escudería ahí viva. Y, bueno, asimilando lo que ha pasado. Y ya veremos lo que podemos hacer en un futuro. Yo me imagino, Fernando, que para llegar a esa decisión habréis agotado todas las vías. Pues, la política no encajaba. La política, ya el año pasado hubo algún que otro escarceo. Y, a lo mejor, eso ha sido el detonante para que este año estuviera todo tan retrasado. Tengo que reconocer que, igual que en la edición 50-51, por parte del Consello de Vigo, no hemos recibido un euro. Para esta edición sí nos habían asinado 10.000 euros, que, aunque creo que es totalmente insuficiente y no lo habíamos entendido. Pero, después, por parte de la Diputación, pues, hemos intentado hablar con ellos. Sí nos han recibido. Pero nos han dado largas. No hemos tenido una contestación a tiempo. Y la última contestación que hemos tenido ha sido la semana pasada, en la que se nos decía que, bueno, que saldrían las subvenciones seguramente en el mes de febrero. Y que, en ese momento, pues, teníamos derecho, como todo el mundo, a solicitarlas. Y que, después, decidirían, pues, con sus cuestiones o con la forma de analizar o de medir las subvenciones que quieran dar, que estén ahí o solicitadas, pues, las que nos adjudicarían a nosotros. Nosotros lo que entendemos es que, de una forma, nos parece una burla, sinceramente, porque creemos que, a estas alturas, como sabemos todos, hay otros eventos, otros deportes que tienen ya adjudicado y saben con las cantidades que pueden jugar para poder hacer o no sus pruebas, al no reunirse estas condiciones, pues, vemos inviable, porque nosotros, como sabéis, teníamos que haber calendado la prueba ya en el mes de noviembre. En el mismo, en septiembre, ya empezamos con la Diputación a ver si nos recibían para darle vueltas a esto y presentar el proyecto que, al final, se presentó. El propio presidente de la Federación Española solicitó una entrevista con la presidenta, con Carmela Silva, a la que nunca recibió ni una contestación al respecto. Y, entonces, vemos que esa frialdad por parte que, en su día, surgió o nació en el Ayuntamiento de Vigo, en este momento se ha trasladado, igualmente, a Diputación de Pontevedra. Y no teníamos un plan B en la escudería. Digo un plan B en cuanto a patrocinio privado, me imagino que habéis estado trabajando en ello. Yo, en principio, tengo que agradecer la ayuda que siempre nos han prestado a nivel de concesionarios, de empresas, a nivel de la provincia, a nivel de nuestra ciudad, ¿no? Pero es evidente que son ayudas dentro de sus medidas, de lo que pueden. Y lo que nos hacía falta, pues, es como siempre, esas columnas, esos pilares básicos que han sido siempre, por mucho que ahora digan que no, las instituciones. Tanto las instituciones a nivel local, como provincial, como a nivel de la Junta de Galicia, que donde están, siguen siendo garantizadas y donde han fallado, pues, ha sido aquí. La afición del automovilismo somos un poquito rara, Fernando. Tú sabes como yo que somos raros, porque ya hace unos años, cuando hubo aquella pequeña minicrisis, habíais sacado aquellos pines. Y, bueno, hubo muchos que los compramos, pero hubo muchos que no querían ni gastar el euro del pin. Después, cuando se decidió también cobrar, pues, entrada para ayudar un poquito en el asunto del FEBI, eran muchos los que se rasgaron también las vestiduras por esos tres euros. Entonces, la afición también, a veces, requiere que se haga un examen de conciencia. Y es nuestra audiencia la afición del automovilismo, pero lo tenemos que decir así claramente. O sea, si decimos, bueno, vamos a hacer un tramo espectáculo, vamos a recaudar dinero, pero después, si ponemos un precio en el tramo espectáculo también tal, al final, a la escudería os dan y os critican, Fernando. Entonces, también, vamos a decir, esa gran masa social tiene que empezar a concienciarse y vamos a caer en una cosa. Y yo creo que ahí vas a estar al 100% de acuerdo conmigo. Este espectáculo, al final, va a tener que pasar por taquillas de una manera o de otra, si esto quieren que continúe. Sí, yo creo que sí. O sea, yo también entiendo que las instituciones no están totalmente para apoyar este tipo de eventos. Evidentemente, seguramente el futuro pasa por ahí. Pasa por ahí porque lo estamos viendo en otros países y demás, pero también hay que reconocer que lo hemos intentado varias veces, cuando montamos a Mil, cuando montamos el Castro, y las ayudas no han sido todo lo que uno muchas veces esperaba, sino todo lo contrario. Ahora, está claro que toda esa afición, todo el mundo que reclama y el rally, que es lógico que falta algo. Lo estamos viendo en las redes sociales estos días, lo cual es de agradecer también. Sí, está claro. Pero que es el momento, a lo mejor, que se definan, que sean capaces de hacer un grupo, que de alguna forma se nos escucha a todos, como cuando debe ser. Porque a veces hacemos las cosas aisladamente y no trascienden. Y la verdad que sí, que somos un grupo importante, un grupo que tiene un peso específico muy grande, que se mueve una economía alrededor de él, también creo que interesante, pero que es el momento ahora, a lo mejor, de dar ese paso y a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Casi todo pasaría por ese problema económico. Y ese problema económico, a lo mejor hay que elaborar un plan de trabajo, hacer la escudería profesional, me refiero en ese aspecto. O sea, hacer una empresa profesional para organizar ese evento. Lo que pasa es que nosotros que llevamos no sé cuántos años al frente de este tema, y antes de estar al frente en el otro lado, no concebimos o no somos capaces en este momento de digerir esa fórmula de funcionamiento. Entonces, para nosotros siempre fue una afición. Y seguramente, y el futuro de esto pasa porque esto lleve un cambio, la juventud que está ahí, que tiene fuerza, que tiene ideas, como las tuvimos nosotros en su día, pues coja cartas en el asunto y se lance a organizar una prueba de esas características con la que contará con todo nuestro apoyo en todos los sentidos. Pero bueno, yo creo que aquí acaba un ciclo y que tiene que empezar otro por otra parte. Ojalá, vuelvo a repetir, pues por desgracia no ha podido ser así, pero con esta crisis que se ha provocado, pues salga de nuevo esa persona o ese grupo de personas, pues seguramente ya profesionalizando este tipo de pruebas y que sea capaz de llevarlo adelante. Y repito, aunque sean profesionales del tema, nosotros vamos a estar ahí para, en lo que podamos, y si es que quiere alguien, pues echar una mano, colaborar para que esto siga. ¿Vosotros estaríais dispuestos con un plan de trabajo a sentarse en una mesa con todas las partes, instituciones y demás y tratar de buscar una viabilidad a uno o dos años para que esto vuelva? Cuando hace unos años, en el momento que hemos sentido que por parte del Consejo de Vigo ha bajado o ha fallado ese interés a todos los niveles y sobre todo el económico, en una reunión que yo propuse, y así estuvo la antigua diputación de la Junta de Galicia y se invitó con los números delante para verlos encima de una mesa al representante del Ayuntamiento de Vigo, dijo que él ahí no pintaba absolutamente nada. O sea que bueno, eso ya se ha intentado hace tres años y quede claro que no es una novedad. Sí, y no. Y no, porque no interesaba el sentarse, pues no sabemos los motivos. Bueno, hay que conseguir ese quórum para... Lo que pasa es que... Porque es que si no, sí que tiene que ser... Sí, sí, pero a mí lo que me gustaría... Nos convertimos en un punto ahí aparte. Pero a mí lo que me gustaría es... Yo creo que todos tenemos un poco de memoria histórica y sabemos que hace unos años, cuando nosotros pedimos la preinspección por el canto de Europa y todo aquello, se estaba apoyando este evento a muerte, gobernaban los mismos que estaban gobernando en este momento, solo con una salvedad, que simplemente lo que era deporte y turismo, que es lo que aglutina el rally. Sí, estaba a manos del bloque, me parece. Exactamente, y no había ningún problema. Y yo recuerdo escuchar al alcalde de esta ciudad cuando realizamos el circuito urbano diciendo que esto había que llevarlo a Europa definitivamente, que el circuito urbano había sido una maravilla y un montón de cosas. Sí, de hecho lo tenemos nosotros grabado porque fue una de las entrevistas de cambio rasante en las que declaró... Entonces, como yo nunca volví a hablar con él, me gustaría saber lo que ha pasado. Está autonómico, no se ha puesto en contacto contigo. No. Pues claro, uno de los pasos ahora quizás, si se decida a lo mejor hacer alguna prueba que no tenga que ver más pequeña o para volver a tener la preinspección, hay que hacer un autonómico. Pues seguramente, los que en algún momento requieran o quieran tomar el rally Rías Baixas, pues tendrán que empezar por abajo, o a lo mejor, si no pasa mucho tiempo, digamos, se puede negociar el retomar el rally en el Camato de España, siempre que, que es lo que la federación pide, que haya unas personas o un equipo de unas personas que sepan o que conozcan su capacidad organizativa y que puedan organizar un rally con el nivel que tiene que tener un campeonato de España. Dentro de unos meses, tu actitud va a seguir siendo la misma, porque tú ya das por hecho que tú no quieres continuar nada más que ayudando. Mi objetivo era llegar al 50, a mí me movió siempre lo que era el rally, porque lo recuerdo desde que tenía pantalones cortos, y yo lo que no quiero es enfrascarme, porque nunca fue mi pretensión, enfrancarme en estas luchas políticas, que no es lo mío, yo de la política no vivo, del rally tampoco, y esto pues evidentemente te produce unos disgustos y unos malos sabores de boca, porque ves que los políticos, y yo lo tengo visto estos días a raíz de lo que ha pasado, he escuchado a dirigentes de nuestra ciudad, al mismo tiempo que están hablando, están mintiendo continuamente, entonces a mí es una cosa que me desagrada, que no entiendo y que me sienta muy mal, entonces la verdad que pues no. Bueno, eso en política casi es normal. No, no digo que no sea normal, pero es que yo no soy político, es lo que te decía, entonces como tengo otra forma de ver la vida, que no es la política, pues entonces sí, me sienta mal, yo no puedo entender que ahora un señor venga a decir que aquí solo se apoya el deporte de base, o sea, no, no puedo entender cuándo estamos apoyando otras cosas que evidentemente no se pasen, también quiere decir que tiene una falta total de conocimiento de esto, porque dentro del automovilismo hay deporte de base, y tú lo sabes. Hay deporte de base, hay copas de promoción, que le han presentado muchos proyectos en esta ciudad siendo campeonados de España, y se ha pasado de ellos olímpicamente, hay que decir la verdad también. Bueno, es que tú sabes que el mundo del motor tampoco, institucionalmente, no es que esté ni bien ni mal visto, es que no es que nos haga mucho caso en general. Pero sabes lo que yo reclamo. Incluso a los medios. Pero sabes lo que yo reclamo, que tú me digas sí o no, que no me engañes. Claro, una contestación. Ni más ni menos. ¿Cómo está el resto de la escudería? Pues claro, tú eres el presidente, tú eres el que estás aquí dando la cara, el que has tomado la decisión con toda tu junta directiva, pero hay casi 900 tíos ahí, que trabajaban en esto, que era su día, para muchos el día de fiesta anual, que es el mejor día que se lo pasaban en todo el año, algunos lo decían, un simple bandera, y ahora pues tienen un día libre. Evidentemente la tristeza y este estado de ánimo los ha invadido a todos, los ha invadido a todos porque no se entiende, y porque sabemos que no solo en Vigo, sino por toda la comarca por donde pasa el rally, pues es como tú bien dices, un día de fiesta. Un día de fiesta para los que trabajan en el rally, que son de esa zona, un día de fiesta para toda la gente que puebla esos diferentes pueblos por donde pasa el rally, y entonces pues por lo que nos llega, la verdad que la noticia ha resultado nefasta y que no se acaba de entender tampoco. ¿Hay alguna diputada ya del Partido Popular que quiere empezar a mover el tema? Para este año no dará tiempo, pero creo que hay que poner los medios para hacerlo, porque es que si no sí que se acaba todo. Ojalá que siempre lo he pedido, que todos los colores políticos que estén en este momento ahí en el alero, que si sienten que esto de verdad es lo que es, porque es lo que es y es una realidad, que ojalá entre todos sean capaces de arrimar el hombro y solucionar un problema que nosotros no somos capaces de solucionar. Somos capaces de solucionar el problema deportivo, somos capaces de montar la prueba, somos capaces, si tuvieramos un apoyo, no de hacer un circuito, hacer dos o tres. Pero es que después se le está en otro problema. Tiene que estar lo que tiene atrás de ahí. Pero es que hay otro problema, que es que en el asunto de los rallies, en esta película, en esta afición que le gusta a unos y a otros no, como el fútbol, como la pelota vasca que gusta en otros sitios, hay otro problema, que aquí no se soluciona todo con dinero. No, claro que no. Porque hay que pasar una serie de requisitos administrativos. Aquí hay campeonatos del mundo que se compran con dinero, y todos lo sabemos. Yo tengo un dinero importante y traigo el campeonato del mundo de lo que sea. Esto no, hay que tener dinero, pero aparte hay que tener un equipo que sea conocedor y que sea capaz de llevar adelante... Y una trayectoria. Exactamente, adelante un tema de estos. Entonces no solo es eso, pero bueno, el equipo está ahí. Lo que tenemos que estar es los que estamos detrás, cuando esto empiece, seguir y no abandonar totalmente, seguir detrás para apoyar a esta gente en lo que necesiten. Solo me resta de verdad aprovechar para agradecer a todas las personas que durante tantos años han trabajado en este rally para traerla hasta esta última 50 en edición, a todos y cada uno de los patrocinadores de ahora, a de los de siempre, a los que están y a los que estuvieron, porque entre todos han hecho realidad que el Rally Rías Baixas forme parte de la historia, aunque muchos no lo quieran, de esta ciudad y de esta comarca. Conocemos ahora, en cambio rasante, las claves desde el Consello de Vigo. Bueno, nosotros, sinceramente, con todo nuestro respeto y cariño a la organización de Rally Rías Baixas, tenemos que decirle lo que ya le hemos dicho en las reuniones de trabajo que hemos tenido, digamos, en los últimos meses del año, y es que el Rally Rías Bajas no entra dentro de lo que son las prioridades deportivas del Consello de Vigo y que, por lo tanto, teniendo nuestro apoyo, ellos deben ser los que busquen patrocinios privados y con patrocinadores comerciales que les permitan desarrollar su actividad, que la administración no puede ser el soporte fundamental o casi único de sus actividades, porque nosotros tenemos que dedicar nuestros recursos a lo que es la prioridad de la ciudad, lo que los deportistas nos reclaman y nos piden, que es apoyar el deporte base y de formación. Y a eso se ha volcado el Gobierno Municipal y el Ayuntamiento de Vigo. Y, por lo tanto, esa es nuestra prioridad y es nuestra prioridad que nos lleva a nuestro trabajo una parte importante de nuestro presupuesto que crece un 30% y que pretende mantener ese deporte de base de formación y todo el tejido asociativo de nuestra ciudad. Nosotros nunca cerramos las puertas al diálogo, a la negociación e incluso al estudio de nuevos proyectos y propuestas. Ellos tienen la responsabilidad, ellos son los promotores del rally y son los que deben proponer propuestas y alternativas y nosotros las estudiaremos con todo el cariño, pero dejando claro también que nosotros no podemos volcar nuestros recursos, los recursos de los ciudadanos en apoyar eventos deportivos efímeros de un día cuando tenemos que los 365 días del año apoyar el deporte vigués. Bueno, y en esto nos falta la diputación, vamos a ver qué nos cuentan. Estamos un poquito sorprendidos y perplejos porque en el mes creo recordar principios de noviembre yo personalmente por delegación de la presidenta de la diputación mantuve una reunión con los organizadores, una reunión cordial en la que nos expusieron sus inquietudes y su necesidad de ayuda y no comprendemos las acusaciones que se están realizando en este momento porque evidentemente en la diputación provincial de Pontevedra se ha producido un cambio político drástico. Durante 36 años ha gobernado el Partido Popular y toda su política de subvenciones se basaba en ayudas directas a determinados clubs en detrimento de otros. Esto era un agravio comparativo para la mayoría de las entidades que realizaban actividades deportivas y en esa reunión yo les manifesté claramente que todo nuestro apoyo pero dentro de lo que son las convocatorias públicas que iba a ser nuestra forma de actuar durante estos cuatro años y en ese sentido cuando ellos presenten si es que lo presentan su proyecto de prueba deportiva en igualdad con todas las otras entidades que se presenten pues podrán concurrir a esas ayudas por lo tanto claro estamos ciertamente perplejos porque se están haciendo una serie de acusaciones como de torpedear y de cuestiones políticas que no se corresponden con la realidad que ahora en el mes de febrero posiblemente en la primera quincena salga la convocatoria de ayudas a la que ellos pueden concurrir y yo no prejuzgo si la ayuda que les correspondería sería un euro diez mil veinte mil no prejuzgo pero lo que es evidente es que ellos van a estar en la misma igualdad de oportunidades que todos los demás por lo tanto esto sinceramente no sé a qué motivaciones corresponde pero desde luego desde la diputación se lo dijimos en noviembre les dijimos cuál iba a ser el calendario y cuáles eran las posibilidades que iban a tener y el rally Rías Baixas para nosotros para la diputación es igual que el resto de las asociaciones clubs deportivos de toda la provincia bueno pues estos son los motivos que exponen todas las partes nosotros solo esperamos que en un futuro no muy lejano logren ponerse todos de acuerdo y es que para nosotros lo más importante es el rally y el automovilismo nosotros nos vamos ya volvemos la semana que viene adiós pero aquí en cambio de rasante os vamos a informar pero una conocemos la nueva gama XF de edad un camión muy camión frente frente hoy en cambio de rasante probamos al sucesor como habéis visto un SUV muy povil eléctrica hoy os presentamos un modelo Berta Berta oye yo soy un tío estiloso más estiloso que tú mira papá que gracioso soy te quieres estar quieto hombre que estás fastidiando este momento familiar que no eres hijo mío que no lo sabes ahora en serio toda la gama Suzuki desde 7.045 euros 7.045 Suzuki ha patrocinado este programa mira que buena tarde hace buena tarde buena tarde vamos un paseíto que no pero abuelo que alboroto a las 3 de la mañana vamos a dormir que no míralo que pena no ha probado bocado vamos abuelo prueba usted la sopa que no vaya plan si parece que está helada del pavo este pavo está de vicio la abuela Julia come sano vive mejor qué tarde tan buena hace un paseíto bienvenidos señores comenzamos nueva edición de esa actualidad tenemos titulares temas en los que vamos a profundizar y analizar atónitos nos hemos quedado durante los últimos días ante determinadas informaciones volvemos la próxima semana que disfruten un año más llega el frío prepárate para combatir el mal tiempo con carbones y leñas mora además no se es lo que pasa tentación lo que pasa todo es lo que pasa todo una